y bueno para meterle un poquito de contenido extra a este vídeo les quiero comentar que justamente hoy me dieron un gran regalo una gran sorpresa y lo quiero compartir con ustedes pero primero les voy a contar un producto que también me lo regalaron que es de gran ayuda para el canal porque bueno aquí tengo la mac es una mac macbook pro m2 del año 2022 y su único problema es que bueno aquí en el salvador las macs están súper caras y es la más básica entonces solo tienen 256 gigas de almacenamiento lo cual es poquísimo yo grabo aquí algunos vídeos en 4k y solo en un vídeo me he hecho 10-20 gigas y en el canal ya he subido bastantes vídeos y lo que me ha tocado es irlo borrando como lo voy subiendo y realmente hay vídeos que no quisiera borrar y quisiera tener almacenados como por ejemplo el viaje a guatemala que todavía no les ha tocado porque los quiero tener ahí los conciertos los que he ido y eso entonces me me regalaron un disco duro de 4 terabytes 4 terabytes es un montón de espacio yo siento que como uno ya estaba hecho pero en la promoción estaba pero como por 10 15 20 dólares más 4 terabytes y si es un disco duro de cómo se dice o sea no es ssd ni nada pero me va a ayudar un montón y pasamos a la otra sorpresa un ipad viene miren selladita es un ipad de novena generación y 64 gigas y me alegra un montón porque si ustedes ya me siguen desde hace tiempo en el canal yo tenía una ipad mini su vídeo está en el canal le hice un unboxing también y posteriormente para una fecha de cumpleaños a mi mamá se la regalé porque ella disfrutaba un montón tenerla cuando llegaba y lo usaba y ahora es de ella entonces ahora casi un año después un poquito más de un año después se me devolvió el regalo que no me lo puedo creer todavía así que le voy a dejar un unboxing rapidín la única pega que tiene esta cosa ahorita o sea el único inconveniente que le he encontrado ahorita es que no es compatible con mi apple pencil que es un apple pencil de segunda generación solamente con el apple pencil de primera generación y esta o sea como se dice la palabra es justo la mini era más chiquita y se me dificultaba a veces escribir dibujar incluso no puedo dibujar verdad pero yo lo intentaba y en esta que es grande me hubiera dado gusto escribiendo así así que nada va a tocar ahorrar para el apple pencil de primera generación que aunque se escuche que es viejito porque le decir primera generación es caro es igual de caro que el segundo entonces nada es un gran regalo que realmente no me esperaba me va a ayudar un montón es grande la puedo usar como el segundo monitor de la mac y realmente se mandaron y gracias a mis tías que hicieron el esfuerzo de comprármela regalármelo sobre todo y como les digo nos va a servir un montón para tanto para las clases como para la creación de contenidos hay programas ahí bueno procreate que es para dibujar ya lo compré lo compré en la mac en la en el ipad anterior está otro programa de propio que es para animar que es súper medio lo visto por tiktok ya lo voy a descubrir más que es más barato así que no se preocupen y nuevamente gracias a mi tía gisela mi tía anita que tuvieron este enorme detallazo con nosotros con nosotros hasta la llena y la sandia la vamos a abrámosla ya de una vez por todas realmente no tiene pestañita para desempaquetar así que aquí vamos a aprovechar supongo que en la aduana la abrieron porque la de mi hermano venía pedro 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 todo sueldo aparte tiene celular o sea le podemos meter un chip para andar el epit supongo que ya está liberada de fábrica y se me cae caiga pónle una visita ya la abrimos por primera vez ahorita solamente le quité la tapa de arriba pero no es secreto el iphone creo que desde el 12 ya no trae cargador me di cuenta de la ipad mini que compré el año pasado que si traía y trae cabecita y trae cable cable lightning y por eso es que es compatible con el aporte de la gente suscríbase al canal ahora mismo comenten tengo manía con las calcomanías no las usas porque no se me da una cosita solamente le regalé una pelón porque y ahora como las y ahora los iphone solamente traen una calcomanía en cambio en cambio el ipad trae estos dos el primer iphone que compré traía dos y la mac trae creo que solo una pero bien grande esto lo vamos a guardar ahorita tenemos cogidos que funcionan correctamente de hecho hace poquito abrí uno que tenía en una caja también que 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 iba a decir que es el que compré con el con este iphone y hasta ahorita lo saqué y aunque les digo esta cosa va a pasar guardada como dos meses para mientras le compro para mientras le compro el protector de pantalla y el protector el que aquí viene la antena la cámara y bueno es la única vez que ya ni siquiera está tan limpia de los dedos ya tiene mis dedos por aquí así que ni siquiera les voy a enseñar la única vez que la van a ver bien y si me recuerda a un montón a una que me dejo mi vida antes de mudarse pero hay para mí y por esa razón Y es que me compro un iPad mini Entonces ponemos estas cosas Que las tiene por ahorita Creo que no voy a fuerte ir grabando Porque Tendría que hacer Leer el juego Que iba a salir aquí con el iPhone Dios mío Estrenando Gente te tengo que estrenar con una victoria Ya casi No quieres botar puertos en la cara Gente Buena partida Buena 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 Procreate Buena 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 Cuenta Te puedo conectar la mantequita. Ya está aquí el clitoral. No, no, no. Una locura completa. Ah, la cámara, la cámara. ¿Quieres ver? Toda la va.